Doctor Antonio Chávez de la medicina tradicional mexicana ni la cultura ni nada era el despertar también en ese entonces hubo un movimiento llamado New Age por la nueva era en donde se obtuvieron conceptos muy filosóficos, muy profundos y que llevaron a que cambiaran conciencias e ideas en todo nuestro país y esto fue en todo el mundo fue cuando en los años 60 fue muy ideal algunos grupos de filosofía de tipo hindú todo lo que es el yoga el jata yoga son las posturas de yoga el bhakti yoga el yoga sexual, el antisexual etc el despertar, el kundalini y todo eso y pasaron los ejercicios y desapareció pero en sí dentro de la naturopatía para alcanzar el estado de salud de enfermedad tenemos que tomar en cuenta que hablo luego de 70 años que la sangre tiene cierta acidez o alcalinidad el pH normal ¿de cuánto? 7 7 7 7 7 es 7.3 algo así ¿no? en sus variables 7 es 7.5 7 es el neutro bueno y mayor de 7 pues ya es más este pero andré pH significa potenciar el iones hidrógeno esto significa que mientras más el iones hidrógeno haya en la sangre es más ácida la sangre mientras menos el iones hidrógeno haya en la sangre menos ácida es la sangre y se vuelve dulce o alcalina bueno tomando en cuenta esto yo desde hace tres clases pues en el año yo les mencionaba mucho que el consumo está agregado de carnes ya ves pollo res puerco pescado mariscos el caldo de las carnes manteca leche huevo queso crema azúcares refinados refrescos el pan blanco el pan de dulce entonces el tipo de alimentos chatar que les decíamos chatar o alimentos vacíos lo único que te provocaba era un aumento en la acidez de la sangre y lo vemos claramente por acá la gente en algunos experimentos que se han hecho por acá la gente come pollo carne de bollo o un trozo de carne de res o un refresco inmediatamente la sangre cambia de cera como ligeramente de alcalina se vuelve ácida se acidifica completamente se vuelve muy ácida a lo largo de dos tres cuatro horas en lo que está en el estómago de los intestinos pero el cuerpo humano es tan sabio que inmediatamente saca algunos algunos minerales y uno de ellos es el calcio el calcio es extraído del hueso por la sangre y el cuerpo agarra el calcio del hueso y lo pota la sangre para alcalinizar esa sangre que es ácida de tal manera que ese sistema se llama sistema buffer el hecho de modificar regular el equilibrio ácido base en la sangre de las clases de bioquímica en su ciencia el sistema buffer se llama bioquímica bueno mientras más carne coma el individuo y refrescos y alimentos se atargan más ácida se va a hacer la sangre ahora mientras más alimentos vegetales como la persona como por ejemplo frijoles saba garbanzo lenteca arroz arroz leguminosas oleaginosas nopales quelites piratas secas frutas etcétera coma menos ácida se hace la sangre está bien demostrado por algunas en algunas culturas en algunas culturas sobre todo de tipo orientales de su alto consumo de vegetales crudos o bien vegetales hervidos como la japonesa donde consume mucho alimento crudo muchas vegetales crudos también por ejemplo sateados sateados o pero ponen en la sartén y un cromo un poquito de aceite ponen el broco y la zanahoria está riquísimo los brotes de la soya los brotes de la soya pero en ellos el índice de enfermedades producto de la cifreza mínima como es cáncer diabetes artritis dermatitis es muy bajo más sin embargo se implementan los síndices de cáncer en algunas poblaciones pero no porque esa comida produzca cáncer sino por la cantidad de desechos químicos que tienen los japoneses debido a las plantas mujeres no tienen tierra y ellos consumen mucho pescado crudo muchos de ellos vengan los porque los mariscos que consumen están cerca de la playa y los desechos tóxicos por ejemplo de las plantas mujeres quienes tienen de las paredes que tienen que llegan ahí y lo viertan además y que es el tercero que el consumo exagrado de esos por eso tienen los ojos así no se les sabe los tienen desagrados pues por eso por eso como son los mejillones las almecas yo tenía un novio yo tenía un novio japonés y me decía y se enojaba porque lo comparaba con los chinos para nosotros todos son diferentes digo todos son iguales los coreanos los chinos los chinos son todos igualitos los los de Nepal también tienen rasgos así porque es rasachista los coreanos los de los asiáticos ajá los de como se llama ese lugar se me olvidó bueno los de allá los mongoles los mongoles todos son parecidos entonces el japonés ay esos sueños hermosos me decían no mira mira lo siento de esos viejos años este que no que tal si era tratarte de blanca que yo no estoy blanca pero estaba bonita pero que no sabes andaba chocando todo el tipo porque los ojos siempre los eso es lo que te decís que dicen que los japoneses ellos dicen que no que tienen otra forma de ojos diferentes los tienen redondos chiquitos pero redondos y los chinos si son completamente y aparte es verdad el japonés es piel blanca acorporcelanizada las mujeres tienen acidez y los chinos son amarillos son más toscos las mujeres japonesas son bonitas a mi yunin le encanta tiene su sueño igual que lo de él es casarse y traerse dos japonesas ¿cierto? no, 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 está bien eso bueno, pero miren volvemos a la intentación en ellos no hay el índice de diabetes esas enfermedades producto de así de esa niña no, es muy bajo igual que en los países orientales donde se practica mexicanos por cuestiones filosóficas y maliciosas más sin embargo en nuestro mundo occidental porque realmente nosotros somos el mundo occidental México es el mundo occidental somos occidental sí, la verdad el cambio no, es la verdad el cambio radical en la intentación que ocurrió a partir de los años 70 hizo que la sangre de las personas se hiciera más ácida y fue cuando comenzó el desarrollo más diabetes más diabetes más presión alta porque hubo ese cambio y también más osteoporosis miren, te voy a dar un ejemplo en los años 70 las mujeres tenían hasta 6 de 6 a 7 hijos pero llegaban a los 80 años y no tenían osteoporosis cuando a muchos les dolían los huesitos pero no tenían osteoporosis ni artritis ¿por qué? pues porque su sangre era muy alcalina no había tantas ideas hoy en día hoy en día a los 40 años o 30 años la mujer tiene los huesos pocos y llenos de osteoporosis mira, el tipo de alimentación que se practica y ayer estábamos hablando de eso con tía María cuando le decíamos ¿cómo es la raza alta? la de África los de la tribu Masai ellos llevan una dieta muy neutra muy alcalina no hacen ellos son puros tubérculos y también insectos insectos y tubérculos entonces son la raza más alta en África que está entre Kenia y no sé qué otros países esa tribu son altísimos altísimos y delgados y atléticos ¿no? muy fuertes las delgadas y de ellos es neutro porque consumen tubérculos o sea raíces e insectos ¿y cómo se fue degenerando la raza en el mexicano? porque finalmente es la misma raza que está en las tribus americanas es la misma ellos son descendientes de los aztecas o los aztecas de genotipo pero era gente delgada alta y así los ves porque todavía vemos así semejantes personas pero en las comunidades son muy grandes y señoras gente alta pero con unos huesos muy fuertes y que su tipo de alimentación hacía de que ellos bueno pues se corrían desde el puerto de Veracruz hasta lo que es la plancha de lo que es el zócalo la telorco y todo eso imagínate cómo sería nuestra raza pero se degeneró como dice Antonio por el tipo de alimentación como fuimos teniendo más influencia europea más influencia ahora gringa pero los europeos comen carne a lo bárbaro ¿no? nada más ven los españoles se han comido otras vidas asquerosas por eso los argentinos así van a quedar todos los días de ácido úrico comen demasiada carne demasiada carne cáncer de dios es altísima 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 ahora eso es lo que significa sangre ácida y sangre alcalina si tú comes muchas frutas y muchas verduras tú vas a tener un ph alcalino de la sangre por lo menos neutro ¿no? o sea menos probabilidades menos probabilidades de desarrollar artritis diabetes y dermatismo ah y se me olvidó decir es por qué desarrollan la osteoporosis porque por acá te comes el pollo o pojo te tomas una razón se aleja el calcio del hueso para alcalinizar la sangre pero si todos se van calcados sin calcio del hueso es el que se mantiene y lo hace compacto fuerte se va deslacificando el hueso por eso es que hoy en día la mujer a los 25 años con un hijo que adquiere datos de osteopenia o a los 30 años tiene osteoporosis y fíjate que eso pasa de ti mucho en las en las modelos en las artistas mientras más correctas sean y practicas y que a la temporada de edad entonces estaba yo viendo que decían que el box es un deporte que ahorita están practicando muchas las mujeres las modelos las artistas pero lo están haciendo para ayudarse a fortalecer los huesos los huesos tienes resistencia muscular por las dietas tan raquíticas la alimentación tan raquítica que tienen si carentes verdaderamente de proteínas de minerales que fortalezcan sus huesos entonces lo están haciendo por medio del deporte esa es la nueva tendencia y ayer estaba leyendo eso la nueva moda vamos a darles nuestro número telefónico mi número celular puede ser un whatsapp un whatsapp un whatsapp un whatsapp total es whatsapp whatsapp un whatsapp un whatsapp al 044-22-23-550-600 a través de facebook messenger igual a través de mensaje de texto al 044-22-25-47-22-89 el consultorio naturista del servidor doctor Andrés está ubicado acá en Cuebla en Boulevard Norte que reemplaza los gallos y farmacias de la Oro y el Chorura Calle es el perro número 7 a media que es de eso regresamos para darles recetas de cocina alcalina cocina naturista que te va a hacer la dieta o las 10 del sangre te la va a quitar les vamos en un momento